Lo primero que quiero hacer es agradecer la disposición y la colaboración del Gobierno de España, la persona de la ministra que aquí representa al Gobierno, y la reacción rápida ayer en cuanto a la empresa, al mismo tiempo que se lo comunicaba a los trabajadores, nos comunicaba el cierre a la Junta de Castilla y León, yo creo que fijaron la fecha y la hora de la reunión en el mismo momento, y inmediatamente me puse en contacto con la ministra, y la verdad es que tengo que agradecer, y además en nombre del presidente de la Junta, que ha estado también en la reunión, la reacción rápida, la colaboración y la disposición de la ministra de Industria del Gobierno de España, y es muy importante en este momento que ambas administraciones, que ambos gobiernos, estemos trabajando como lo estamos haciendo, codo con codo, de la mano, y desde luego con un objetivo muy claro, que es que la situación que ayer nos ha comunicado la empresa, a todos, que se revierta, que es un objetivo claro, difícil, pero por el que tenemos que luchar hasta donde podamos. Por supuesto, esta reunión que hemos tenido con el comité de empresa nos ha ayudado a ver la situación en la que están los trabajadores de Vestas, con los cuales, por supuesto, nos solidarizamos y con sus familias, pero bueno, no basta con eso, porque lo de la solidaridad está muy bien, pero lo que tenemos que hacer es trabajar. Y en ese sentido, yo creo que la reunión de hoy ha sido muy productiva. Hemos quedado en dirigirnos, como ya ha dicho la ministra, y simplemente repito, en dirigirnos a quien ha tomado esta decisión, que no son las personas que han venido a anunciárnoslo, sino que es la propia compañía al más alto nivel, estamos hablando del Consejo de Administración, e intentar que paralice esa decisión en tanto en cuanto no tengamos esa reunión urgente con la propia compañía al más alto nivel. Aparte de eso, como saben, Vestas ha disfrutado de unas ayudas muy importantes, de importantes ayudas públicas, para establecerse aquí, primero en Soria y también en León. Y en ese sentido, pensamos ambos gobiernos que el hecho de haber disfrutado de unas ayudas públicas cofinanciadas, además por la Unión Europea, no tiene mucho sentido que hayan esperado el plazo justo, que ya esas ayudas no se podían reclamar para plantear precisamente ni siquiera un recorte de la producción, sino un cierre. Por lo tanto, otra de las líneas en las que vamos a trabajar es con Europa y sobre todo lo hará el Gobierno de España y también nosotros y con el propio Parlamento Europeo, con el que vamos a través de los representantes de Castilla y León, de los diputados en el Parlamento Europeo, intentar que conozcan también cuál es la situación de esta empresa, por qué toma una decisión de deslocalización y de llevarse la producción a países donde, según la empresa, son más competitivos. Y evidentemente, eso no es un problema de Castilla y León, es un problema de España y es un problema de Europa. Precisamente en un momento en el que las energías renovables se están desarrollando, hay unas subastas en marcha que ahora mismo y autorizaciones para hacer parques eólicos. Y en este momento, que también el propio Gobierno de España está incentivando todo el tema de las renovables y de la potenciación de ese tipo de energías, pues no tiene mucho sentido que la empresa Vestas tome la decisión de cerrar un centro productivo en España. Por lo tanto, el empeño de ambos gobiernos es que se mantenga la actividad productiva en Millarangos y en ese sentido, todo lo que vamos a hacer es trabajar para conseguir ese objetivo, revertir una situación. El objetivo, como digo, es muy difícil porque las decisiones las multinacionales las toman y no tienen caras ni ojos, pero evidentemente nuestro principal objetivo va a ser ese. Y como ya prácticamente todo lo ha dicho la ministra, pues no voy a repetirles. Gracias.